El poder de estar representando a mi país dentro de mi segunda tierra no saben lo que significa, pero al mismo tiempo el poder de estar en un momento en que todos se unen porque nunca hubiera esperado que estuviera involucrado el Cristo Negro de Puerto Rico que es de Colombia, de mi papá, con la tierra de mi mamá, con todas las cosas que se juntaron o sea que a nivel emocional para mí es muy importante adicionalmente a eso, a nivel de la importancia que tiene para mi país se hace doblemente importante para mi corazón porque no solamente mostramos todas las cosas positivas que tenemos como pueblo en este mundial que acaba de pasar, cuando fuimos ejemplo de agradecimiento y de generosidad y de humildad para el mundo entero sino que se ven todas nuestras maravillas y lo que ella mencionó ahorita es sumamente importante vamos a estar en los ojos de cerca de 150 millones de personas en el mundo se va a ver y se va a escuchar el nombre Panamá se va a ver la historia, la geografía, la cultura de Panamá en el mundo entero y creo que eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, agradecerlo bueno, primero que Panamá es un país hermoso, de gente bella, maravilloso y bueno, nosotros tenemos muchas finalidades entre Brasil y Panamá y eso fue uno del punto principal que nosotros cogimos y más que para unir los panameños a los brasileños en un común que es la alegría del carnaval y hacer con que podamos hacer intercambios culturales y intercambios turísticos también de panameños en Brasil y brasileños en Panamá no solamente para pase, pero también para que se queden en Panamá para que conozcan, para que compren Panamá y conozcan también la ciudad de Portobello, en Colón